Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video y como podrán ver, estamos en un fondo diferente a lo que usualmente acostumbramos Básicamente, antes de empezar con el tema de hoy, quiero explicar, estamos probando una cámara que cuesta como mil dólares WTF? y entonces la resolución es super alta, entonces bueno, espero que el audio esté bien, vamos a ver que tal Pero, el tema que les vengo a hablar hoy es sobre la importancia de usar software para tu negocio de dropshipping No entraba tal vez así a lo fuerte usando softwares muy elaborados, porque esos son más caros y son más complejos de aprender a usar Pero les voy a explicar primero que todo la noción general de por qué el software es importante Y es por lo siguiente, el software lo que te va a ayudar es a automatizar procesos que si no tuvieras el software tendrías que hacer a mano Cada uno de ellos y esto te podría llevar más tiempo y si estás teniendo un método que ya funciona, que es exitoso Vas a perder tiempo en labores que son secundarias a poder seguir generando más ingresos A esto me refiero, por ejemplo, al cambio de precios en los productos, por ejemplo, si tienes, pongamos que tienes 100 productos Porque estás empezando, esos 100 productos, sus precios cambian todos los días, tal vez no a todos los productos Pero digamos que al 10%, o sea, 10 productos al día Entonces tienes que ir y cambiar cada uno de estos, tienes que revisar los 100 productos para empezar Porque no puedes decir, ah bueno, estos 10 cambiaron de precio, porque no tienes software que te lo diga Entonces tienes que ir a cada uno de tus productos todos los días Bueno, si eres muy meticuloso como yo, no quieres tener pérdidas en tus ventas Y vas a tener que ver, ah ok, este producto costaba 100 dólares, ah pero hoy cuesta 120 Tengo que subir el precio a mi producto en Ebay Porque lo compras en Walmart y pasó de 100 dólares a 120 ¿Me explico? Entonces también, este cual otro, cuando te mandan el número de rastreo Por ejemplo, compras el producto en Walmart Y ese producto, este, lo compras y te van a enviar el número de rastreo en unos 2, 3 días más o menos Entonces, esto te lo van a enviar a tu correo y tú coges ese número de rastreo en tu correo Abres Ebay, pones Update Tracking Number, pones el Tracking Number, le das click y listo Pero que pasa si estás vendiendo 10 productos al día Entonces tienes acumulados todos los días 10 productos Ya tienes, los cambios de precios tienes que ir a ver, uy se cae, ok Ok, tienes 100 productos, tienes que revisar los 100 productos para ver los cambios de precios Tienes 10 Tracking Numbers que tienes que subir a Ebay todos los días Entonces ya vas viendo que se van acumulando tareas Luego tienes que ir a subir, este, encontrar productos en el mercado que cumplen con los par Por ejemplo, si usas el Sniper Method, que es el que yo explico Tienes que ir a ver esos parámetros en cada uno de los productos de un vendedor Y hace un Dropshipper probado Entonces ya ves como se van acumulando un montón de tareas Entonces el software en el Dropshipping te va a facilitar y hacer todo más rápido En el sentido que labores que son secundarias, por así decir, lo hace el software Entonces, este, vamos a hablar un poquito más de softwares que hay en el mercado Hay diferentes tipos, yo no conozco todos para empezar Y cada uno tiene diferentes, este, aplicaciones Por ejemplo, para el cambio de precio existe uno muy conocido que se llama Skewgrid Para, y también otro que se llama DSM Tool Este he escuchado que es muy bueno para novatos y se los recomiendo totalmente DSM Tool, te dan 50 productos para mi estar gratis Creo que puedes manejar un inventario ahí bien bonito Te ayuda con el cambio de precios y he escuchado maravillas de ese software Resta como 10, al, empiezas con 10 dólares al mes Y ahí creo que suben las tarifas, no sé cómo, cómo funciona, pero se los recomiendo Entonces ahora, para subir Tracking Numbers, por ejemplo Solo conozco uno, les aseguro de nada más, que se llama Tracking Pigeon Entonces, este es un software que te ayuda con subir los trackings automáticamente Y para ya enlistar y manejar inventarios grandes Y aplicar métodos de dropshipping que has aprendido Están muchos, pero lo que también, se van a mencionar algunos de ellos Shopee Spy, Blacklister, Hydralister, que es el que usa Jack Que está detrás de la cámara en este momento Este, está DSGini DSGini, ok, también Zika Analytics Este, DSGini es muy diferente a estos otros Porque se enfoca únicamente, específicamente en el Sniper Method No usa nada más aparte del Sniper Method Hydralister ayuda para hacer diferentes estilos de dropshipping Luego podemos tocar esos temas de dropshipping Pero, ok, yo no conozco todos estos software personalmente Lo que es importante que ustedes entiendan es que no importa cuál software ustedes utilicen Siempre y cuando ustedes lo manejen bien, se familiaricen y se sientan cómodos usándolo Pero, no tienen que empezar a usarlo desde el puro, puro principio Software, tal vez DSM Tool lo recomiendo para empezar Pero una vez que ya sientas que estás manejando el dropshipping Ya te vas, lo vas entendiendo Entrarles sin miedo a un software que sea Que te automatice muchísimo más procesos Y te lo haga todo más sencillo Pero bueno, eso es más o menos una idea general De lo que, mi noción con respecto al software Y la importancia Si estás serio en este negocio Y si estás buscando escalar en eBay Y bueno, básicamente eso sería todo Muchas gracias por ver este video Por favor denle like Comenten y suscribanse Si encontraron este contenido útil Y bueno, como siempre Ayudando a quien se quiera ayudar Pura vida